Bienvenidos nuevamente a Amores Perros, tal cual como lo indicó Juan, el día jueves pasado se aprobó una ordenanza que modifica otras cuatro ordenanzas, principalmente la que se había aprobado ya en diciembre del año pasado, que establece la obligatoriedad de registrar a nuestros animales potencialmente peligrosos. Esta ordenanza también establecía las medidas de seguridad que teníamos que tener en nuestra casa, las medidas de seguridad para nuestros paseos y demás. Esta ordenanza se ha endurecido en razón de los conocidos hechos y de la lamentable pérdida de trinidad que ocurrió el 9 de julio. Es por ello que dentro de las modificaciones más significativas de esta ordenanza existe, además de la necesidad de registrar a nuestros animales, vamos a tener, quien quiera pasearlo, el animal va a tener que contar con una licencia, va a tener que demostrar de que es pasible y que tiene la capacidad de poder controlar un animal de estas características en la vía pública sin exponer a riesgos a personas ni a otros animales. A su vez también faculta al Estado y la Autoridad de Aplicación, que en este caso es esta dirección que represento, nos brinda una modificación en la ordenanza del Código de Convivencia, sanciones mucho más duras. La ordenanza del año pasado, la 13.321, hablaba de multas y a partir de que se reglamente esta ordenanza, que son aproximadamente 6 meses, vamos a poder también en situaciones ya sea de reincidencia o de peligro muy manifiesto, la posibilidad también de secuestrar o de comisar el animal de forma definitiva. Cuestiones prácticas a entender de esto tienen que ver con que la ordenanza, tanto la anterior como estas modificatorias, están apuntadas no al animal, sino al tenedor, a concientizar a las personas que quieren tener este tipo de animales, que pueden fundamentarlo y que se entiende perfectamente si quieren tenerlo, de que no es cualquier animal. Si, siempre brindamos un ejemplo quizás un poco mundano, pero es querer manejar un camión con un carnet de moto no sirve, si no alcanza, podés tener toda la experiencia, pero tenés que demostrar que podés hacerlo y es por eso que también vamos a tener este requisito. Otro de las grandes modificaciones tiene que ver con la necesidad de contar con un seguro de responsabilidad civil para todo aquel tenedor, en razón también de que toda pasible víctima tenga una posibilidad de respaldo ante curaciones o cualquier tipo de tratamiento que venga de un ataque de esto. Es como el seguro del auto o de la moto, o sea, vos para poder pasear, volviendo a este ejemplo del registro y el paseo, por decirlo, es lo mismo que el auto. Uno para tener un auto lo tiene que tener registrado. Ahora, para manejarlo tiene que tener una licencia y tiene que tener un seguro. Es una situación similar, ¿sí? Es tenerlo ante un hecho inesperado y desafortunado. Hemos venido a la Universidad Católica donde el doctor está dando clase junto con ella. En realidad, sí, Cleo es el jefe de trabajo práctico. No, en realidad Cleo viene a acompañarnos, los alumnos la piden, hacen un poco, se aburren mientras yo doy clase, la acaricen a ella, ese es un poco de contención emocional en los exámenes. También la traigo para que esté con los alumnos y, bueno, se relajen un poco en la situación de examen también. Abre un paréntesis. Qué bueno que estaría que en todas las universidades te permitan ir con tu perro, con tu gato, ¿no?, para poder rendir un examen y tener ahí el calma nervio. Bueno, bueno, cierro el paréntesis y nos vamos a poner en serio porque vamos a volver a tomar esta temática que venimos desarrollando el día de hoy porque la cuestión de la agresión de un perro hacia un ser humano o hacia otros perros y otros animales no siempre viene de la parte genética. No siempre va a ser una cuestión ya heredada genéticamente por ellos. Y lo que le corresponde al etólogo es analizar la situación de todos los perros que pueden llegar a agredir. Desde un chihuahua, mestizo, hasta un mastín napolitano, gigante. Tal cual. Tal cual. Sí, en realidad la agresión es un comportamiento normal en los animales. Obvio que inaceptable en la relación y la interacción social con su familia, humana, con los animales con los cuales convive o no en la calle. Entonces, partamos de esa base que puede ser un comportamiento normal, es algo innato y en algunos casos también es un comportamiento patológico. Que bueno, ya ahí hay que hacer un análisis, hay que hacer una evaluación particular por médico veterinario para determinar si esa agresión, digamos, es patológica y así sea normal. Pero en la convivencia con los humanos y con los otros animales necesita un tratamiento. ¿Por qué? Porque el animal, ante una situación de conflicto, cualquier situación de conflicto, no sé, está arriba de un sillón y vos lo querés bajar, lo estima como una situación de conflicto, el perro puede reaccionar oyéndose, bajándose, evitando el conflicto o enfrentándote. Entonces, en la situación, por ejemplo, que a todos nos pasa, que vamos por la calle, a mí me pasa con Cleo cuando salimos a caminar, que salen perros peridomiciliarios con dueños irresponsables que los dejan en la calle o no, perros comunitarios, perros que han formado un grupo y están defendiendo su espacio. O sea, si nosotros vamos a una plaza y hay perros que están ahí en la plaza viviendo y ya se han arraigado su territorio en esa plaza, cualquier persona, cualquier individuo que se acerque o con perro o sin perro van a defender ese espacio y ese territorio. Igual que lo que pasa en las casas, ¿no? Que van a defender ese espacio, ese perímetro imaginario que ellos estiman que es su espacio, su territorio. Hasta ahí venimos analizando el por qué puede llegar a agredir. Como bien dice el doctor, hemos hablado cientos de veces de que puede haber problemas endócrinos, problemas de alguna patología, alguna dolencia del animal. Por un lado, veterinario de por medio, vamos que se soluciona. Por otro lado, la cuestión actitudinal, está defendiendo su territorio, está defendiendo la cuadra, tiene instinto de presa, pasó un auto y lo persiguió, una moto, una bicicleta. Ahora, que esos animales puedan llegar a generar la muerte, daños irreparables en algún humano, no vienen necesariamente también de la mano de la raza. Pueden ser perros totalmente mestizos, absolutamente mestizos. Puede ser perro mestizo. Ni siquiera mestizo de Dogo, mestizo de Pitbull, no, no. Puede ser perro mestizo. Está acá en la mitad de arena, como decimos nosotros. Exacto. Cualquier perro de gran porte, sea de la mezcla que sea o de la raza que sea, puede causar una lesión. Independientemente también del tamaño, como dijimos, es una respuesta innata y una respuesta natural a un conflicto. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que por ahí, en algunas ordenanzas, se estigmatizan razas porque, bueno, estiman de que por una encuesta periodística, no una encuesta científica, estiman que son las razas que más muerden. Y no es así. Si vos te vas a un instituto antirrábico, a un centro de zoonosis, en donde la gente va a registrar las denuncias por mordeduras, son los perros que menos muerden. Lo que pasa, que bueno, el daño que causan es importante. Es importante. Ya sabemos que han causado muertes de personas. Pero bueno, cuando uno hace algo para ordenar el sistema, tiene que incluir todos los actores en esta ordenanza y no puntualmente determinada raza o determinada especie. Esta ordenanza que se aprobó hace pocos días no modifica la descripción que establece el artículo 3 de la 13.321. La 13.321 habla de cuatro posibilidades de identificar un perro potencialmente peligroso y nosotros como Estado estamos comprometidos a no relacionarlo exclusivamente a las razas que ahí se mencionan, sino también a los otros incisos que hablan del carácter que genere el ambiente, que tiene que ver con antecedentes, con el mestizaje y con otro tipo de cuestiones físicas que exceden en sí a la raza. Este listado de razas que aparece es también a modo ejemplificativo. No es que es exclusivamente un perro potencialmente peligroso, son de estas razas que figuran ahí. Pero, al sentido contrario, estas razas sí lo son. O sea, no necesariamente son solamente esas, sino que estas sí lo son, sí o sí. O sea que en la ordenanza avala y cubre también, hace responsable a personas con perros mestizos que no tienen nada que ver con las razas descriptas ahí, pero que sí cumplen con las descripciones de tamaño, potencia, carácter, ambiente y demás. O sea que las personas que estén viendo esto, que no tienen perros de raza, pero sí tienen perros que son potencialmente peligrosos, acordes a la descripción, también están incluidos dentro de este deber. Claro, porque no es que es la suma de las características. Con cumplir una de las características que indica la descripción de este artículo 3, ya el perro queda encuadrado de lo que es perro potencialmente peligroso. Puede ser, por decirlo, de un carácter quizás pasivo, pacífico, pero sus características físicas coinciden con las descriptas, entonces queda encuadrado dentro de la norma. La ordenanza o el espíritu de todas estas medidas, si se pudiera medir porcentualmente, tiene un 80% de idea de concientización. Es por eso que también, y esto a modo de adelanto, una de las primeras medidas que vamos a tomar va a ser hacer público un manual de tenencia responsable para todos los vecinos. Esto excede al potencialmente peligroso, sino que va a ser un manual para todo aquel vecino, para que sepa cuáles son las condiciones que tiene que cumplir para pasearlo, la regularidad en lo que es la revisión veterinaria y demás, porque, digamos, trasciende toda la cuestión del perro potencialmente peligroso. Como decíamos, es más, tiene mucho más que ver con la educación que es con lo que es la cuestión, por decirlo de alguna forma, inspectoril y sancionatoria. O sea, nosotros queremos que quien quiera tener un perro, sepa tenerlo. Eso es algo que ya está funcionando justamente con la ordenanza del año pasado. La misma se reglamentó en mayo de este año y se lanzó lo que es la app Huella Animal, que es justamente para, podemos registrar voluntariamente nuestros animales de compañía, obligatoriamente para aquellos tenedores de perros potencialmente peligrosos, y a su vez también cuenta dentro de la misma sección, del mismo menú, la posibilidad de denunciar, ¿sí? Un perro con estas características dentro de un domicilio que no cumple las medidas de seguridad o que tiene acceso a la vía pública o que está siendo paseado sin las medidas de seguridad. Así es, creemos que una de las medidas, de las mejores medidas que podemos tomar como Estado es evitar un poco también la reproducción irresponsable de este tipo de animales. Es por eso que hemos también, dentro de lo que ha sido todo el proceso de generar esta ordenanza, nos hemos ido reuniendo con todos los actores involucrados y dentro de ellos está también lo que son los criaderos. Es por eso que dentro de esta ordenanza se establece que todo animal potencialmente peligroso, pasado los seis meses, tiene que estar castrado, sí o sí, y cuenta, hay dos excepciones que están establecidas en la norma, que una tiene que ver con aquellos que son transferidos de un centro de cría a otro, por una cuestión de quizás mantener lo que es el linaje de la raza y demás.